El día de hoy es un día sumamente importante para toda la familia del MIG. Hoy damos cierre al Programa Nacional de Educación Financiera, el cual surge como una respuesta directa a las necesidades del sector MIPIMES. ¿Y qué buscábamos con el Programa Nacional de Educación Financiera? Elevar la capacidad de inversión y de manejo financiero de todas las MIPIMES de la República Dominicana. Este programa estaba dividido en cinco grandes módulos. El primero de ahorro y consumo. El segundo de presupuesto y separación de finanzas personales y empresariales. El tercero de contabilidad de inventario. Un cuarto módulo de productos financieros y estrategias de negocio. Y el quinto módulo, y este que surgió en medio de la pandemia por la necesidad de implementar herramientas digitales, el de marketing digital y redes sociales. Al final de esta gran jornada, logramos capacitar 754 MIPIMES del Gran Santo Domingo y la Zona Sur de la República Dominicana. También, 32 MIPIMES fueron beneficiarias de asistencias técnicas especializadas en temas de control interno, análisis e interpretación de estados financieros, planificación financiera, evaluación de proyectos y de inversión, evaluación de opciones de financiamiento, análisis y reestructuración de deudas, recomendaciones de servicios financieros y finanzas personales. Esta es una muestra más del compromiso que desde el gobierno del presidente Luis Abinader se tiene con ustedes. El tejido empresarial más importante de todo el país, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y tal como dice nuestro ministro Ito Bisonó, una MIPIME que sale adelante es una familia que progresa.